¿Qué tal? Buenas tardes. ProSET es una idea que busca ser una aplicación centralizada para que se pueda acceder a información, sobre todo en la escuela, por ejemplo, gestión escolar, avisos importantes, comunicados, información para los estudiantes, como por ejemplo infografías, contenido de formación académica, suelen ser también artículos de divulgación. ProSET también busca ser una micro red social porque pueden intercambiar mensajes todos los usuarios que quieran hacerlo. La ventaja de ProSET es que es para el Instituto Politécnico y es una aplicación bastante económica, rentable, reduce un impacto ambiental por el hecho de que se va a ahorrar papel, ya no se va a imprimir tanta publicidad y que la información va a ser centralizada de que va a llegar a usted a través de un teléfono tan sencillo. A continuación voy a mostrar el funcionamiento de ProSET en la versión Windows, que es la que se va a presentar. La versión de Android no se podría mostrar, estoy filmando en este teléfono. Sin embargo, la versión de Android se puede encontrar en Google Play y la versión de Windows se encuentra en nuestro sitio de Internet. Así es que vamos a comenzar. Proyecto de Comunicación Escolar Tecnológico ProSET Aparte de mostrar tantas mejoras, este proyecto, su objetivo consiste en informar a la comunidad, sea cual sea su escuela, en un medio centralizado. Ya no vas a estar buscando de aquí, allá, allá, allá y no encuentres nada. Al contrario, en un solo lugar vas a poder encontrar todo. Eso es ProSET. Así como estamos viendo en este momento una muestra de cómo está funcionando la aplicación, obviamente es mucho más recomendable su uso para dispositivos inteligentes porque la es más portable. Esta versión, la versión de Windows, está diseñada para las computadoras de las escuelas, con el único fin de que ellos sean el centro de consultas. Para completar esta intervención, quiero decir que el proyecto de Comunicación Escolar Tecnológico busca crear una nueva solución rentable, económica y, sobre todo, que sea innovadora. Como conclusión, puedo decir que esta aplicación es una micro red social y, así como existen otras instituciones con sus aplicaciones oficiales que no voy a mencionar, ¿por qué nuestra institución no debe tener algo así? Y este proyecto, gracias a este proyecto, como es un noticiero, voy a llamarlo así porque es de mucho en uno, demás proyectos y demás alumnos o demás personas pueden aquí ser su brinco al éxito. Muchas gracias por ser parte de la comunidad. ¡Gracias!